El presidente de la Academia del Juicio Oral de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Elías Martínez Pérez, anunció que del 17 al 22 de julio del presente año se llevará a cabo el V Congreso Internacional del Foro Iberoamericano de Defensorías Sociales, México 2014, donde se prevé arriba en defensores procedentes de América Latina, el Caribe, Canadá y Estados Unidos. En conferencia de prensa anunció la apertura de la convocatoria dirigida a defensores sociales, públicos y de oficio, así como fiscales, jueces, magistrados, diputados y abogados en general. En este Congreso se van a ver temas relacionados con el nuevo sistema de administración de justicia, estos son los llamados juicios orales, también conocido como un sistema de corte acusatorio adversarial. Se analizarán temas en cinco niveles, el primer nivel de justicia que sería la justicia comunitaria, que por cierto en nuestro país y en nuestro estado ha tenido matices muy especiales. En segundo término se analizarán el nivel de justicia local, esto es a nivel estatal en nuestro estado. El tercer nivel sería a nivel nacional, esto es una comparativa de cómo se está administrando justicia en todo nuestro país. Sobre el evento indicó que es autofinanciable, por lo que la cuota de recuperación para estudiantes y defensores es de 500 pesos, mientras que para abogados es de 1.000, 1.500 pesos para ponentes y 2.000 pesos para los magistrados. El temario constará de la revisión del sistema de implementación de justicia en cinco niveles, comunitaria, local, nacional, internacional y justicia supranacional, es decir, aplicable a los derechos humanos. Finalmente señaló que el registro de los participantes y ponentes se puede realizar vía electrónica comunicándose a los correos electrónicos Academia del Juicio-Oral-Hotmail.com y Elias-MTZ-Wax-Hotmail.com. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metz Libertran.